¿Cuál es el propósito que se pone año con año pero nunca lo cumple? No me vuelvan a saltar a la bebe Es un pinche regalo Por eso no se los vimos No mentira Agarra el culo Bien peinadito y todo Bien presentable Aquí estamos con la primera víctima Bueno amigos Aquí estamos en la verbena de Guamuchi Le damos a empezar con este video haciendo esta pregunta Con esta persona que está por acá Ah pues usted que le desea a su ex A su ex pareja En este año nuevo Eh pues No esto es aburrido Desea otra cosa Deseele que se le ponche el boiler y que se bañe con agua helada Una cosa más chila No podría Que sea nacido con un corazón Así como esta señora vengan a comprarle un traste Muchas gracias Toda la vajilla completa Un regalo acá en la bolsa mágica Agarra lo que usted guste Lo que usted quiera Si lo que usted quiera Yo a mi ex le deseo Un vato que esté bien feo Culerisísimo que esté de preferencia Es para YouTube así puede ser una serie Sí, sí, sí Que esté bien sarra la neta Imagínate si yo estoy sarra Que esté más sarra que yo De película de terror ¿Cuál es el propósito que tú te pones año con año güey? Y hasta la fecha no has podido cumplir Tener novia Pues aquí nos topamos con el mimísimo Santa Claus ¿Qué tal? Qué bueno que ando por estas tierras Queríamos preguntarle algo ¿Le tocó regalar carbón esta Navidad? Sí ¿Cómo cuántos niños le regaló carbón? Unos cuatro Y unos cuatro niños mal portados por ahí Traviecillos Y estos son los niños que se vinieron sin permiso a la verbena Es que le pasen de lo mejor con su familia Que le bajen el alcohol Que no detonen armas de fuego Ni cohetes Que pues sanamente se puede Y no se ocupa alcohol ni drogas Para pasar a toda madre Siento que vamos a ser ridículos Oye, no hay chingos ¿Cómo le harían para conquistar a una niña? Ah, pues Entregarle flores, cartas Ser amable con ella Nos van, qué galán Pues no sé Llevarle chocolates Es correcto Yo también estaba pensando en eso Sí, es cierto Pues yo una vez le hice una tarea a una amiga Pues resulta que ella es muy gracia Con un beso en el cajillo Hay algo que este joven no haga bien Hay que disfrutar las etapas A como van llegando No se salten las etapas Porque la infancia nunca vuelve a la roña Leves, muy bien hecho Disfruten su infancia Qué guapo está el Carlitos Play La neta, la cámara lo ama El video es el Melvin aprendiendo a cortar el pelo por primera vez No, no Y se me voy a cortar al guapis, güey Ah, no, me quiero dar al Carlitos No, que este ya se lo corte una vez, güey Míralo, me corta de guapo Buen gabacho, Carlitos Que se la rifó con este porte Corte del pelo que me traigo ahorita Desvanecido Es lo que vamos a hacer Te voy a hacer una pregunta Y usted me va a tener que contestar con la verdad No me andan negociando La pregunta es esta Si usted nos contesta esa pregunta Le vamos a dar un regalo de la bolsa mágica Ay, la mamá Muy bien La pregunta es ¿Cuál es el propósito que se pone año con año Pero nunca lo cumple? No me vuelvan a saltar a la vez Es un pinche regalo ¿Qué le deseas a tu ex en este año nuevo? Que sea feliz No, 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 no Diga algo bien Dígale que le duele a una muela Algo, otra cosa No, pues ¿cómo le voy a hacer un mal? ¿Sería mamá? Eso no me lo esperaba Lo último que sube por mi camarada Llamen Premio, agarra premio Mete la mano, mete la mano Empale, empale Es uno que anda allá Muy bien Muchas gracias Dale, dale Corti, corti Corti, corti, corti Corti, corti Tanta rata Yo voy a salir en Facebook Vas a salir en YouTube Vaya loco Me lo has dicho Ponte el castro Gracias Aquí estamos con nuestro compa Que odia la política Y vamos a hacer esta pregunta ¿Cuál es el propósito De año nuevo? Que te pones año con año Pero no has podido cumplir Ir al gym Vos Hazle zoom, hazle zoom Con el novio Es parte de A todos nos proponemos eso Bajar de peso Y no lo hacemos Díganme si no Aquí nos comentamos ¡Ay yo vi el gym! Es suyo el video Es suyo el video No aplica eso Tú estás dura sin ir al gym Tienen que ir al gym Si quieren estar como el Carlitos Así mero ¡Vale el viejón! De puro Tranquilar gente Espérese, espérese Agarra un regalo acá De la bolsa mágica ¡Ele! Bien hecho, bien hecho Muchas gracias ¿Qué onda amigos? Espero se estén divirtiendo Mucho con este video De igual forma Queremos invitarlos A que se unan a este proyecto Que como cada año Cuando no es aquí Es ahí en la urbana Se hace un tendedero de ropa Si ustedes tienen algún suéter O alguna prenda Que esté buena Y deseen donarla Ya saben que Aquí lo pueden venir a dejar Como dice el cartel Si te sobra uno Dónalo Sé que mucha gente Te lo va a agradecer Esperemos que nadie Que nadie pase frío Estas navidades No queremos que nadie Lo pase Así que los invitamos A que donen algo Y se les agradecería mucho Y de todo corazón Espero sigan disfrutando El video Aquí estamos con estos muchachos Los más valientes del mundo ¿Pero eso? Y la pregunta Ojalá no se encuentre presente Aquí Bueno Contexto ¿Qué le deseas a tu ex Este año nuevo? Que ojalá Con la persona Que está ahorita Con la que está ahorita Que dure más De lo que duró conmigo Y que ojalá Sea de verdad Lo que me dijo a mí Y lo que le estoy diciendo A él ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué me dijo a mí? ¿Qué te dijo? De seguro A ese mismo Que le está diciendo a él ¡Ay no! De verdad ¡Bien gato! No tapo Bueno, eso espero ¡Yii! ¡Travieso el muchacho! ¡Travieso! Venimos buscando Un tal Fausto Soto ¿Dónde está? A los en el que corremos ¡Vuelve aquí! ¡Vamos! Pues le quiero preguntar Algo muy profundo Dígame, dígame ¿Cómo se lo está pasando? No, te deseo Te deseo Pues la canción De No te deseo el mal Completita Nada más ¿Puedes ponerla aparte aquí? Congélanos, congélanos Y pon la canción Tu próximo novio Te resulta travesti Pero si es la que La de acá Llámame Bueno, pues Es todo, viejón ¡Muchas gracias, oiga! Ahí nos marchamos Y mucho éxito Para que se vean los videos Un perro, güey ¡Oh! Gracias No, de nada Gracias Tengo un instrumento Regalo uno de estos ¡Oh! Vengan aquí, vengan aquí A ver, ya grabaste Ya dámelo Saludos para el Juanpi Saludos para el Juanpi Que se vean el mejor de mi video ¿Usted qué le desea A su ex En este año nuevo Que se viene? De fe de chorro De chile, sí ¡Oy! De fe de chavarro Mi corazón Tiene pura maldad ¡Guácala, guácala! No, pues Me imagino Que le hizo mucho daño Para que le desee eso Sí, sí ¿Y que así cuando En el transporte público Para que no haya Pobre onda Se hace duda? Sí En todas partes ¡Oh! Si yo no apagaba la radio ¿Ya la viste? ¿Viste? Se siguieron la radio Lo último ¿Y usted qué le quiere decir? Espero que no sea la misma ¿Verdad? Yo también Que sea feliz con el que está ¡Ah! Eso es aburrido Dígale algo bien Que sea feliz con el que está Porque conmigo No me dejó feliz Con el tratamiento Que me dio la verdad Esto ya no es divertido La verdad Sin palabras ¿No le puedo dar a la novia? ¡Mira! ¡Me encanta! Eso es lo que le tocó, güey A gusto ¿Te lo arregalas alguna niña? ¡No, no! ¡Es un hijo de papá soltero! ¡Este morrito es travieso, güey! ¡Te gusta trolarla! ¡Ay! ¡Sí, bueno! ¡No, no, no! ¡No la tiguita a ver! ¡Te lo cambio! ¡Para que te lo tomé! ¡Para que te lo tomé! ¡Y la otra para que también sea más dulce! ¡Se dulce en la vida! ¡Era puro dulcecito el espaldón! ¡Por acá, Flavio! ¡Saca otro hijo tú, güey! ¡Verdad, güey! ¡Sí, sí! ¡Esto quería, güey! ¡Ey, güey! Bueno, la verdad yo soy de la gente que lo que hago me nace en el momento Ajá El año pasado me vestí de Santo Cross lo hice porque también me nació así como cada cosa que hago son ocurrencias que en Chanel le nacen y las hace ¿Por qué? Porque es un hombre libre de pensamiento y lo que hace no daña a nadie no ofende ni agrede son cosas bien intencionadas y cuando eso lo nace hay que sacarlo para que florezca para que crezca no hay que reprimirlo hay que dejarlo ¿Ya? A mí me ha tocado muchas veces que en los carnavales me tocaba de los dulces que daba y en esta ocasión nosotros le queremos regalar un dulce ¡Ah, excelente! Ahí escojalos, cojalos el dulce que usted guste ¡Excelente! ¡Suficiente! ¡Muchísimas gracias, güey! Un saludo, gracias a ustedes ¡Gracias, gracias! ¡Felicito hoy! ¡Ahí nos vemos! ¡Feliz año que está por llegar! ¡Igualmente! ¡Gracias, gracias, luego! ¡Gracias, luego! ¡Gracias, luego! ¡Gracias, luego! ¡Gracias, luego! ¡Gracias, luego! ¡Gracias! ¡Gracias!